Según este sondeo, Vox obtendría el diputado por Ceuta en unas elecciones generales que se celebrarán ahora con el 36,5% de los sufragios. El Partido Popular lograría el 27,38% de los votos y el Partido Socialista con el 22,73% sería la tercera fuerza más votada. A nivel de elecciones autonómicas, Vox sería la fuerza con más respaldo electoral con ocho escaños, el Partido Popular con siete y el PSOE con cinco o incluso seis representantes en la Asamblea. Caballa sería la cuarta fuerza política subiendo de uno a tres escaños y el MDIC de Fátima Hámez mantendría sus dos representantes actuales. De manera que Vox y PPS disputarían ser la fuerza más votada y a tenor de esta encuesta, a año y medio vista que las elecciones, el Partido Socialista bajaría en intención de voto. Para Vox siempre lo hemos dicho, las encuestas son encuestas, pero lo que sí es cierto es que también marcan tendencias y en una ciudad con las características de Ceuta donde realmente no se suelen hacer muchas encuestas de estas características, nosotros tenemos que hacer una valoración positiva que va muy en la línea de esa tendencia que también vamos en la calle, del día a día y ese apoyo que recibimos de la ciudadanía y que ahora se traslada a este tipo de encuestas. Nosotros nos sentimos satisfechos, pero lo que nos motiva es a seguir trabajando por los ciudadanos de Ceuta. Son fotografías fijas de un momento muy determinado, pero que a nosotros ni nos condicionan ni suponen nada en especial. Nosotros vamos a seguir trabajando. El 2023 está muy lejos y hoy por hoy la verdad nuestra preocupación no pasa por los sondeos electorales, sino por combatir la pandemia, porque nuestra ciudad no tenga azotes crueles con respecto a la pandemia y sobre todo intentar plantear medidas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que estas son las prioridades.